El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Agua, su hermano Gabriel Calle, aspirante al primer cargo del Departamento de Córdoba y su progenitora Carmen Agua Villalba, han sido declarados sin fractores ambientales por determinación de la Corporación Regional de los Valles del Sinu y del San Jorge CBS al resolver una investigación que cursaba en contra de los aludidos. El proceso hace referencia a la construcción de una obra antrópica tipo terraplén de relleno con material seleccionado tipo balasto para la construcción de vivienda en el humedal Furatena, el cual hace parte de la estructura ecológica principal de aquí de la ciudad de Montería, vulnerando así acuerdos establecidos por la CBS en calidad de autoridad ambiental. A través de una resolución, la CBS confirma la decisión del pasado 15 de marzo, cuando ordenó ingresar los nombres de los encartados al Registro Único de Infractores Ambientales, instancia a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Advirtiendo que no procede recurso alguno a la decisión, la autoridad ambiental se ratifica en la sanción económica que por 35.734.870 pesos deberán pagar de manera solidaria las personas mencionadas. El castigo conlleva a que los afectados con el mismo realicen en el término de dos meses un estudio técnico que permita comprender la actual dinámica hidrológica e hidráulica de la zona afectada. Asimismo, el estudio respectivo que requiere para proceder a la demolición de la obra a costa de los infractores. Igualmente, están obligados a reforestar una hectárea de terreno, capacidad física que equivale a la siembra de 625 árboles. Los sancionados deberán permanecer en el Registro Único de Infractores Ambientales durante un año a partir del momento de cumplir con las sanciones, sin perjuicio de la investigación penal por el delito ambiental. La decisión tiene fecha del mes de junio, pero no se había hecho pública hasta que fuese notificado los implicados en el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!